Agárrala con gana Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón Revisa que esté fresquita Porque pierde el álmido De la malanga, reguala Cuidado, agárrala con gana 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 Mulanga Mulanga Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón Revisa que esté fresquita Porque pierde el almidón De la malanga, preguala Cuidado, agárrala con gana 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 Mulanga Mulanga Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón Revisa que esté fresquita Porque pierde el almidón Que la malanga rebala, cuidado Agárrala con ganas Que la malanga rebala, cuidado Agárrala con ganas